¡Hola, saludos y bienvenidos al canal! Ahora traigo el video en suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy les voy a estar dejando unas fotos de unas de ustedes que me han estado viendo fotitos de manualidades que han hecho, que antes o por mis videos, algunas de manualidades que he hecho y algunas nada más viéndose de cosas que vi en mis videos, así que me dio mucho gusto que me las hayan mandado, me da mucho gusto ver que sean tan creativos y que simplemente agarren mis ideas, pero no me da mucho gusto. Hagan cosas tan bonitas y que usen su imaginación más que nada, así que eso me encanta, me pone muy feliz y pues les dejo esas fotos, son fotos como les digo que me han pasado en mi Instagram y en mi Facebook, personitas que me siguen allí, así que si quieres tú también seguirme, te invito a que me sigas, voy a dejar la información. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, hasta la próxima mis hermosos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!